Llevo practicando esqui de fondo unos 13-14 años más o menos. Empecé ahí a los 3-4 años. Estoy en el club de aquí del Valle, la agrupación deportiva Hospital de Benasque, compitiendo, pero la mayor parte del año compito fuera de España con la selección española. Cuando salgo fuera al extranjero para competir voy con la selección española y prácticamente me financian el 100% de los viajes. Mi planificación es de unas 550 horas al año, más o menos, este año, y pues lo dividimos eso, semanas a lo mejor de 20 horas, otras de 10, ir para ahí haciendo una variación de carga. A mí personalmente lo que mejor se me suele dar es, bueno, dentro de la técnica de skating es lo que se me da mejor, y en torno a los 10 kilómetros es lo que suelo destacar más. Estos años detrás sí que he hecho los últimos 4 años campeón de España, tanto en clásico como en patinados, y ahora ya, estos dos últimos, este año y el pasado, mis objetivos han sido un poco más hacer buenos papeles en el extranjero, pues a lo mejor en una Copa Europa o un Mundial hacer lo máximo posible. En Europa están mucho más volcados con el esquí de fondo, es un deporte bastante más potente comparado con España y sí que, pues son, en medios de comunicación se ve muchísimo más. En la primera Copa Europa hice el 13, que es un resultado bastante bueno para un español. Me encantaría ir a los próximos Juegos Olímpicos de Corea del Sur, porque como a cualquier deportista yo creo que es su sueño ir a los Juegos Olímpicos, pero bueno, veré estos próximos años si doy el paso y llego a estar al nivel, pero sí, me encantaría ir. No. No. Gracias por ver el video.